Música Música Muy buenos días a nuestros seguidores de prensa Chaleoca TV En el distrito de Ventanilla la imagen del señor de los milagros hoy 31 de octubre inicia su recorrido procesional de una manera muy singular en este día especial la imagen del señor de los milagros está haciendo el recorrido en una unidad móvil y así lo hará por todas las calles del distrito de Ventanilla lo que se ha previsto es en algunos lugares, algunos pequeños homenajes como el que estamos en estos momentos observando esto es lo único que hará se detendrá se ha traído de una pequeña escalera en este caso el mercado particular de Ventanilla hace un homenaje a Juan Pablo II hace un homenaje y lo normal y fuera de pandemia es ver a todos los fieles seguir a paso de procesión a la imagen a cualquiera de las imágenes la pandemia el día de hoy nos ha traído pues esta oportunidad de tener igual la procesión pero de una manera diferente se están haciendo entrega de arreglos una imagen también una bendición nosotros estamos llevando a ustedes estas imágenes desde el distrito de Ventanilla vamos a acompañar para todos los seguidores para que se conecten a esta transmisión compartan porque muchos vecinos están enfermos muchas personas están en sus hogares y quieren elevar una plegaria hasta el momento en que el señor de los milagros hará su último recorrido hoy 31 de octubre por las calles del distrito de Ventanilla esto es lo que acontece en esta parte de la provincia constitucional del Callao los invitamos a compartir esta transmisión para que más chalacos se enteren de lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao es la imagen del señor de los milagros el cristo de Pachacamilla que llevará su bendición y eso es continuamos con el recorrido indicar a todos los fieles a todos los hermanos que la imagen lo está haciendo en una unidad móvil como ustedes están observando y nosotros vamos a llevar parte de este recorrido para que puedan todos los fieles elevar sus oraciones es el señor de los milagros en el distrito de Ventanilla junto a nosotros queremos saber que siempre podemos contar contigo que siempre podemos confiar en ti a pesar de los adversidades a pesar de las tribulaciones y que nos da tu mano para garantizar el señor de los milagros en el distrito de Ventanilla recorrido milagros de Ventanilla de Ventanilla y Gracias. 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 Padre Augusto. Por el recibimiento a nuestro señor de los milagros. de los milagros. de los milagros. entre los milagros. el mercado afma en Angamos está también haciendo un homenaje al señor de los milagros. Amén. 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 Decíamos que hay algunas cosas que la pandemia nos ha cambiado, que la pandemia nos ha indicado que tenemos que hacer. Siguen los cieles, haciendo un pequeño compartir, todo es muy breve, todo dentro de los protocolos de bioseguridad, nosotros nos encontramos en una unidad móvil, vamos en unos minutos a poder también seguir en el distrito de Ventanilla. La hermandad del Señor de los Milagros. Gracias. Gracias, Señor de los filósofos, por el amante de mis hijos. A ti venimos, Señor de los filósofos, gracias por acompañarnos, Señor de los filósofos. Gracias, Señor de los filósofos. Gracias, Señor de los filósofos. Gracias, Jesús de los filósofos. Y nosotros estamos al punto del segundo sector de Andamush. Música 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 Bendícenos en cada hora, Señor de los milagros, en nuestras enfermedades y pobrezas, en nuestras pruebas y desolaciones, en nuestros quebrantos e infortunios. Música Escucha nuestra voz, atiende nuestras plegarias, Señor. Acude pronto a favor de nosotros y de nuestras familias. Música Gracias, Señor, por derramar tus bendiciones. Música En ti confiamos, Señor de los milagros, y de tu infinita misericordia. Música 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 que por promesa y lo que todos los años se realizan solo con muchas escuelas. Luego de eso se realizó una misa procesional en la plaza cívica con todos los protocolos de bioseguridad, donde estuvo presente las principales autoridades del distrito de Metanía, el alcalde, encabezado por el alcalde, autoridades de instituciones y algunos también representantes del gobierno regional y de otras municipalidades. Luego de eso se dispuso ya que el anda fuera montada en esta unidad móvil que observamos en imágenes, que tiene todas las características de un anda convencional, tan solo que es un vehículo que ha sido, reiteramos, acondicionado para esta oportunidad realizar este homenaje, esa procesión móvil. ¡Gracias! 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 Gracias por estar con nosotros con los milagros, gracias por todo lo que nos ha conseguido. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Dónde se duerme? Tus ojos chiquitos, cariño bonito, por donde vas, siento que ven bien, tus pies chiquititos, cariño bonito, cuando volverás. Huele en ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven, me quiero amar. Y si tú sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que ven, ven, cantando solito, niño bonito, tenés que llorar. Yo sé que ven, ven, cantando solito, cariño bonito, ven, me quiero amar. Tú eres a mi lado. Y yo sé que ven, por amor, no se puede ver. Tú eres a mi lado. Yo te extrañaré, te recordaré, yo te buscaré, yo te encontraré, me perdonaré, siempre te querré, siempre te adiré. ¿Dónde están los aplausos para los señores de Milano? Cariño, 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 cariño. Señores de Milano, muchísimas gracias. ¿Dónde se duelen tus ojos chiquititos? Cariño, 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 cariño. Jesús, que se acabe la delincuencia, que se acabe todo, Señor Jesús, que lo venimos, en algún hombre yo de todo poderoso. Gracias, don Guillermo de Milagros, muchas gracias. Siguemos el tiempo, andamos primero, seguro que se acercan a todas las familias que viven aquí en el Carlos, siempre y siempre a los hijos de Jesús. Amén, amén. Dona esta vez, abrazo a los dones, dono mirada a la familia. ¿Dónde está ese calibre? ¡Suscríbete al canal! 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 Un acaso de los dones de la prensa alta, alta que es, la imagen del Señor de los Milagros, luego de Andamos, se trasladará para el sector de Pedro Cueva, también por el animal, y luego ingresará a la ciudad satélite nuevamente para ir a esta ventanilla alta. Hijos de Ventanilla, Ventanilla alta, este recorrido lo hará, como ustedes están observando en esta unidad móvil. Nosotros vamos a hacer un alto en unos minutos para recargar nuestra batería y poder seguir con ustedes compartiendo la transmisión especial que estamos llevando ustedes del recorrido profesional móvil que hace el Señor de los Milagros aquí en el distrito de Ventanilla. Los invitamos a compartir esta transmisión. Recuerden que a partir de las 4 de la tarde se estará realizando el bingo familiar que organiza Prensa Chalanda TV, la oportunidad de que puedas llevarte mil nuevos solos. Nosotros vamos a hacer una pausa en los constituyentes, otro punto de la provincia constitucional, damos paz a nuestros compañeros que también tienen información importante para compartir con ustedes y recargamos la batería para luego retornar y seguir llevando ustedes las incidencias de esta procesión móvil que se hace con toda la fe, que se hace con todas las plegarias para que pueda llevar la imagen del Señor de los Milagros, la bendición a todos los hogares de esta parte de la provincia constitucional del Perú. Aplausos Esta es la Nuvia de Móvil. El visitador en común a Prensa Charlapa informó para los todos, que nos juntan en los dios nubia y buenas tardes. Esta es la Nuvia de Móvil. Móvil.